Hola que tal amigos muy buen fin de semana espero que hayan pasado el día de hoy pues bien ya sé que hemos hablado hasta el cansancio o hasta las náuseas de Felipe Calderón sin embargo esta nota que les traigo el día de hoy es muy interesante y muy singular sin duda ya que revela algunas dudas que teníamos acerca de Felipe Calderón y su repentina desaparición de la cena en México ya que tiene ya algunos meses que se decidió mudar a Madrid, España con el pretexto de que encontró trabajo en la Fórmula 1 lo más interesante del caso es que dejó a su esposa Margarita Zavala y a su hijo en México ya sabemos que Margarita Zavala es diputada federal por lo tanto tiene un fuero está protegida por las leyes mexicanas y el hijo pues de alguna manera también quiere entrar a la política y por supuesto por el lado del PAN pero también Felipe Calderón renunció al PAN pero todo esto nos lleva a un solo punto del por qué sale de México y en esta nota vamos a encontrar esa respuesta hay que tomar la lectura como va simple y sencillamente se trata de una publicación de este periodista que es Raimundo Riva Palacio realmente este periodista es pues un mercenario como los nombra el presidente Andrés Manuel López Obrador es un muy buen periodista desgraciadamente está alquilado al servicio del conservadurismo sin embargo eso no le quita el rigor periodístico con el cual se maneja este personaje por lo tanto vamos a darle un crédito a esta nota que realmente tiene mucha relevancia y que he recabado o ha recabado algunos datos muy interesantes y se trata de una publicación del 4 de noviembre del 2022 a la 1.05 horas Raimundo Riva Palacios entrando de lleno él la nombra así si investigan a Calderón la denuncia fue presentada el 2 de mayo del 2019 por Arturo Peinberg actual fiscal de Oaxaca y en eso entonces era defensor de derechos humanos en Oaxaca y nos vamos a la nota más abajo el secretario de gobernación Adán Augusto López se ha trenzado vamos a ver un poquito la cámara porque no podemos ver aquí así el secretario de gobernación Adán Augusto López se ha trenzado en un intercambio de dardos con el expresidente Felipe Calderón el fondo de la discusión no es meramente de dimes y diretes sino que de fondo el secretario asegura que Calderón está siendo investigado por la Corte Internacional Penal de la Haya por delitos de lesa humanidad relacionados con el operativo rápido y furioso y el expresidente le ha respondido tangentemente que eso es falso él comenta que miente y que pues no tiene ninguna investigación a cargo o en su contra en la Corte Internacional y pues como hemos visto en días pasados pues se la ha tratado de sacar por medio de Twitter pero nada de frente todo en textos y videos que ha mandado algo muy significativo fue que ocurrió el evento de la Fórmula 1 aquí en México y no se presentó siendo que él ocupa un cargo en el corporativo de Fórmula 1 y tendría que haber estado aquí en su tierra natal y no vino para nada no pisó tierras mexicanas pues muy bien aquí continuando con la nota dice es cierto como documentó Calderón en una de sus respuestas a López refiriéndose al secretario de Gobernación que no existe ninguna investigación internacional en contra de él incluido en la Haya y Calderón le respondió infórmese antes de hablar agregó en su cuenta de Twitter y para mentir se requiere talento y bla 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 eso fue lo que fue su contestación pero aquí empieza lo más interesante amigos la denuncia fue presentada el 2 de mayo del 2019 por Arturo Peinbert actual fiscal de Oaxaca y en ese entonces defensor de derechos humanos en Oaxaca a quien acompañaron tres activistas emérito Marino Cruz Germán Mendoza Nube y Flavio Sosa a quienes identificó como víctimas de represión en el 2006 y 2007 que junto con otras acciones de las autoridades se constituyen unos crímenes de lesa humanidad fíjense bien hasta aquí donde empieza la bola de fuego para este señor la denuncia fue recibida por Fatou Bom Benzouda que fue fiscal general de la Corte Penal Internacional hasta junio del año pasado esos crímenes presentados por Peinbert comenzaron el 14 de junio del 2006 tras el operativo del gobierno estatal de desalojar el Zócalo de Oaxaca donde el movimiento magisterial que ha iniciado la protesta contra el gobierno de Ulises Ruiz fue sumado a aliados que confrontaron un movimiento social que buscó su destitución su estrategia de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad formada para la investigación del suceso o de lo sucedido fue la toma de instituciones bloqueo de carreteras paros sindicales manifestaciones respondidas por autoridades con violencia a los derechos humanos detenciones arbitrarias tortura sistemática desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales estos son casos o son pues realmente cargos muy 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 delicados amigos y amigas muy bien Peinberg denunció a los expresidentes Calderón y Vicente Fox entonces también al secretario de seguridad pública Genaro García Luna también está implicado este señor y entonces al gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz por presuntas ejecuciones arbitrarias desapariciones forzadas tortura y detenciones arbitrarias pues muy bien seguimos leyendo la nota hasta esta parte del video el cabildeo de los gobiernos de Calderón y el presidente Enrique Peña Nieto frenó que se abriera la investigación lo que significa que no esto no significa que no esté vigente lo que había señalado el secretario de Gobernación se refería a la operación de Rápido y Furioso que fue una iniciativa de la oficina de alcohol tabaco y armas de fuego bueno ese fue cuando el secretario de Gobernación pues le lanzó la indirecta realmente a nivel nacional y pública de que se le tiene una investigación aquí en México por ese caso que fue muy conocido verdad no falta explicar bueno en el Congreso estadounidense se abrió una investigación que estuvo a punto de llevar a la cárcel al entonces procurador Eric Holder por el desacato fíjense bien el caso se extendió en el Capitolio hasta el 2019 cuando los demócratas que controlaban la Cámara de Representantes que es como la de senadores aquí en México sobrellevaron una investigación durante las audiencias a los protagonistas de las operaciones declararon que aunque se informó la Procuraduría General de la República que les estaban llevando a cabo nunca se le informaron que las armas caminarían o sea que fueron entregadas a organizaciones delictivas y pues bla 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 ya sabemos todo lo que sucedió gracias a ese operativo tan sagaz verdad tan oportuno esta gente la verdad bueno aquí señala el presidente López Obrador que tiene una obsesión con Calderón aquí vemos el sesgo que tiene pues conservador este periodista verdad como les mencioné en un principio pidió a la Fiscalía General que abriera una investigación en su contra por rápido y furioso y solicitar información a Estados Unidos para apoyarla por supuesto que en Washington recibieron la petición con sorpresa y tiempo después respondieron que no tenían nada en México la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Calderón por esa operación pero hasta ahora no se ha cumplimentado fíjense bien aquí en este párrafo lo vamos a bueno a marcar si en México la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión o sea que esta orden de aprehensión si existe y está aún sin cumplimentarse así de fuerte está amigos y amigas esta cuestión el Secretario de Gobernación disparó equivocado en las imputaciones a Calderón pero la denuncia de Peinbert a diferencia de otras presentadas en la Corte Penal Internacional que fueron desechadas de facto por haber cumplido con todas las documentaciones y el agotamiento del caso en tribunales mexicanos sigue vigente así es como lo dices sigue vigente y en espera de allegarse más información jurídicamente se encuentra en un estado de impase esto es como si estuviera pues en stand-by detenida en espera de reactivación no es que está desechada ni es que ya caducó ya prescribió no esto aún continúa señoras y señores de acuerdo con la Corte de la Oficina del Fiscal conduce las investigaciones para allegarse y examinar evidencias o interrogar a personas bajo investigación o presuntas víctimas de testigos de crímenes que violen el Estatuto de Roma fíjense bien aquí en este caso ya viene la reapertura del caso de García Luna en enero esto todas las declaraciones que dé este señor van a ser muy importantes y pueden llegar a embarrarlo a Felipe Calderón directamente con todas las personas que tienen como testigos o testigos protegidos ahí en Estados Unidos y también en México por supuesto pues bien aquí como lo dice fíjense bien el Estatuto de Roma aquí como dice por iniciativa propia con autorización judicial es decir López Obrador solo tiene que pedir a la Fiscalía General que exprese a la corte su interés para que se investigue así es como lo dice aquí oh se pone el anuncio bueno para que investigue la denuncia para romper con el estancamiento y la indagación vuele fíjense bien volvemos a repetir este pedacito es decir López Obrador solo tiene que pedir a la Fiscalía General que exprese a la corte su interés para que se investigue la denuncia para que rompan el estancamiento y la indagación vuele así de fácil pues ya esta es una opinión meramente del periodista es una decisión importante que tendría que tomar el presidente y asumir las consecuencias pero al mismo tiempo despolarizaría la justicia y si fuera el caso se haría justicia pues lo ven amigos y amigas que tan crítico es este asunto realmente Felipe Calderón no es tonto y de esto que estamos leyendo él ya está enterado por sus asesores financieros sus asesores legales llámese como se llame y él sabe que pisando tierras mexicanas está en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador y si Andrés Manuel López Obrador no ha ejercido la acción de esta orden de aprehensión es porque algo está esperando un momento político un momento coyuntural va a ser el día en que este hombre sea prendido y llevado ante la justicia mexicana o internacional sin duda esto será para la historia amigos y amigas bueno pues que tengan muy buena tarde yo soy el Chapulín MX y nos vemos en otro video ¡Gracias!